Mi nombre es Juana Barraza, mejor conocida como La Mataviejitas. Cuando estuve en libertad fui el terror de miles de abuelitas. ¿Pero qué me motivó a cometer todos estos horribles actos? Quédate y sabrás mi historia. Durante casi una década logré confundir al sistema policíaco y aterrorizar a toda una ciudad. Tengo el infame récord de la condena más larga en la historia de México, 759 años en prisión. Se me adjudicaron el caso de 17 mujeres y 12 cargos de robo. Debido a mis actos, fui capturada en el 2006 y encerrada en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Ahí pasaré el resto de mis días, sin poder convivir con mis hijos, ver crecer a mis nietos. Porque cada decisión que tomé marcó mi vida y hoy estoy pagando las consecuencias. Sin embargo, debo decir que no siempre fui una persona con rencor y odio. Como todos, llegué a este mundo lista para dar y recibir amor. Una niña que esperaba lo mejor de la vida y recibió lo peor. Tuve una infancia muy difícil, marcada por el alcoholismo de mi madre y el abandono, llena de maltratos y maldiciones. A los 12 años mi niñez fue arrebatada. Mi madre me llevó con un conocido y me cambió por cuatro cervezas. Yo era muy pequeña, no pude defenderme. Resultado de ese encuentro quedé embarazada de mi primer hijo a los 13 años. Mi historia viviendo con el padre de mi hijo fue mucho peor. Tiempo después logré escapar e inicié otra relación. Comencé a trabajar vendiendo ropa y llegué a vender palomitas en las arenas de lucha libre. Tenía la fantasía de ser luchadora. Me hacía llamar la dama del silencio. Todas esas actividades me permitieron sacar adelante a mi familia. La vida me sorprendió nuevamente y en 1993 una pandilla le arrebató la vida a mi primer hijo. Situación que me llevó a una fuerte depresión pero que también despertó en mí una furia guardada por años. Fue entonces que cometí el peor error de mi vida. Comencé a buscar venganza, la más terrible y horrorosa de las venganzas. Mi objetivo eran adultas mayores, mujeres solas sin nadie que las protegiera, nostálgicas. Con mi altura y fuerza era sencillo llevarlas a donde yo quería. Me hacía pasar por enfermera o trabajadora del hogar. Así pasaron varios años. Viviendo una doble vida, era un lobo con piel de oveja. En 2003 todo comenzó a tomar fuerza. Los periódicos estaban llenos de noticias narrando mis actos pero nadie sabía que se trataba de mí. Y nadie lo sabría hasta tiempo después. Fui catalogada como alguien maligna, perversa, un monstruo capaz de atacar a alguien que no podía defenderse. Mi comportamiento ha sido objeto de debate y análisis psicológico. Algunas teorías apuntan a que las circunstancias que viví me llevaron a desarrollar mi escalofriante perfil psicópata. Otros siguen analizando mi caso para poder entender más sobre las conductas del ser humano. ¿Qué es lo que lleva a cometer actos de tal magnitud? ¿En qué momento se pierde la cordura y hace que se cometa actos despreciables? Muchas veces monstruosos. Lo cierto es que cada una de mis víctimas me recordaban a mi madre. Todo lo hice por coraje. Me aprovechaba así como se aprovecharon de mi siendo tan solo una niña. Además, lo que es innegable es que mi caso se ha convertido en uno de los más conocidos en la historia criminal de México y demuestra que la cara del mal no es como la imaginamos. El mal no es terrorífico. No es malévolo. Es común y cercano. Es el rostro de una madre. Un vecino. Un conocido. Durante años buscaron el rostro de un monstruo y encontraron algo inesperado. Mi aspecto no reflejaba lo que había dentro de mí. La monstruosidad no estaba en mi aspecto, sino en mi mente. Soy Juana Barraza, la mujer que tomó la más terrible y horrorosa de las venganzas, aprovechándose de abuelitas vulnerables y abandonadas como yo cuando era niña. El caso de Juana Barraza es indignante y deplorable. Se dio a conocer a nivel nacional. Destacó la vulnerabilidad de las personas mayores frente a la violencia y nos dejó un mensaje. Estar alertas en todo momento. Acompañar y cuidar a nuestros adultos mayores para evitar este tipo de situaciones. Estar alertas en todo momento.